El Departamento de Policía del Valle del Cauca, en cumplimiento de la ofensiva nacional contra el delito, mediante unidades adscritas a la seccional de investigación criminal, en apoyo del personal de la seccional de inteligencia y Fiscalía General de la Nación, lograron desarticular un presunto grupo delincuencial común organizado dedicados al homicidio y tráfico local de estupefacientes en el municipio de Buga. Según el informe del Departamento de la Policía del Valle del Cauca, la gran mayoría de homicidios selectivos presentados por este grupo delincuencial común organizado eran derivados al tráfico local de estupefacientes. Con esta operación se han esclarecido 24 hechos de homicidio de la presente vigencia. Asimismo, dentro del análisis efectuado se van a imputar nuevos cargos sobre otros hechos de homicidio en el municipio de Buga. También indicar que el principal dinamizador de esta estructura y con un amplio prontuario es Jefferson Andrés López Ramírez, conocido con el alias de Monacho, a quien además se le imputaron nuevos cargos. De esta manera se venían generando homicidios sistemáticos por el control territorial derivado de la actividad de tráfico local de estupefacientes. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente con el fin de responder por los delitos de homicidio y concierto para delinquir, dictándoles medida intramural en centro carcelario.